Cayeron en el gancho, porque ahora la misma Cámara de Cuentas que dijo que en cuanto a la cárcel de la victoria, ahí no hay sobrevaluación, sale diciendo que en la ejecución del proyecto del nuevo modelo, sí las hay. Vamos rumbo a los 200 mil suscriptores, así que si tú eres de los habituales que aún no se ha suscrito, te voy a pedir que lo hagas, que actives la campanita de notificaciones y te unas a una comunidad que desde el día cero no ha hecho más que crecer. Impolíticamente correcto con un servidor a Neodisantos. Puedes comentar a mente que estés o no de acuerdo con mis opiniones, compartir los contenidos, darle like o por qué no, también hasta dislike. El punto es que interactúes con nuestra plataforma. Aprovecho para darte las gracias por tu atención. Una frase dice más o menos que no hay nada oculto bajo el sol y que tarde o temprano todo termina saliendo a la luz. En el tema de Young Alain, Danilo Medina, Lisandro Macarrulla, Miriam Germán, hay cosas como que de repente no nos cuadran, pero cuando usted escuche las revelaciones que tengo para hoy, como que el cuento completo le hará sentido de inmediato. Miren, ya muchos han comentado el tema de los nombres de familias célebres que han salido en el expediente de la operación Medusa y aquí viene la primera revelación. Esos nombres de familias importantísimas de la República Dominicana siempre estuvieron en ese expediente. El detalle es que hasta el día de hoy se estaban ocultando, pero como dije al principio, nada puede permanecer opaco durante la eternidad y afloran entonces esos nombres que están en el expediente. Y eso ha motivado a que dos o tres empresarios le digan a gente cercana al presidente, ten cuidado con Jenny Berenice, tengan cuidado con Miriam Germán, tengan cuidado con Wilson Camacho. Quizás están hablando ya o haciendo la advertencia demasiado tarde. Repito, esos nombres que están saliendo ahora en el expediente de la operación Medusa de célebres familias dominicanas siempre estuvieron ahí, pero no se podían ocultar más y salieron a la luz pública. Ahora bien, la bendita cárcel de las parras, la bendita cárcel de la victoria, la nueva victoria. Fíjense el gancho, señores, que le tendieron al ex procurador, un gancho muy fino porque la Cámara de Cuentas primero sale con su auditoría diciendo que en la nueva victoria no hay sobrevaluación. Y no hay prueba de que el ex procurador recibió soborno. De inmediato, los que querían ver hundido al ex procurador salieron indignados. Pero de su lado, los abogados de Jan Alain cayeron en el gancho porque de inmediato activaron una acción para que se procurase dejar libre. Una semana y media después, esa misma Cámara de Cuentas sale diciendo que en el proceso de ejecución del proyecto de humanización del nuevo modelo penitenciario, hay sobrevaluaciones, hay cosas que no cuadran, hay montos que ascienden a 400 millones de pesos que no se explican, cayeron en el gancho porque ahora la misma Cámara de Cuentas que dijo que en cuanto a la cárcel de la victoria, ahí no hay sobrevaluación. Sale diciendo que en la ejecución del proyecto del nuevo modelo, si las hay. ¿Qué pueden hacer a los abogados? No pueden decir entonces que la Cámara de Cuentas tuvo razón en el informe auditoría de la victoria y que no tiene razón en esto. Fue un gancho, señores. Y cayeron. Increíble para mí que un abogado tan, digamos, de tanta sapiencia como lo es Carlos Balcácer haya caído en ese gancho. Dicho todo esto, es tiempo de revelar lo que en verdad había detrás de todo esto. Y la revelación involucra a Danilo Medina, a Jan Alain y a Lisandro Macarrulla. Señores, aunque ustedes vieron a Danilo Medina en un video acompañando a Jan Alain, quien le mostraba los planos de la cárcel, recuerdan ese video ustedes, ¿no? Ese proyecto no es de Danilo Medina. Ese proyecto de esa cárcel es de la autoría de la familia involucrada. Me refiero en este caso a la familia que construyó esa cárcel. Usualmente cuando el Estado o el gobierno tiene un proyecto, lo que se hace es que se sale a buscar quién va a hacer o a plasmar eso. Al menos en teoría. En República Dominicana las cosas no son así. Si yo soy un poderoso, un ilustre que tiene una fortuna de 500, 700 millones de dólares, con toda seguridad tengo el poder de llevarle un proyecto al presidente. Mire, presidente, yo quiero hacer esto. Usted le explica, bla, 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 bla. Y el presidente difícilmente le diga que no. No, ese proyecto es de esa familia. Y como Jan Alain trabajó para esa familia tiempo atrás, estoy hablando no de los bichinis, no. Estoy hablando de Lisandro Macarrulla como tal. Nada más fácil que llevarle el proyecto a él. Y aquí viene la otra revelación. Danilo Medina, en efecto, ha soltado en banda a Jan Alain. Porque la tesitura de Danilo Medina es que si ese asunto lo hicieron entre Macarrulla o la familia y Jan Alain y él decidió no oponerse a eso, no veía por qué no. La tesitura de Danilo Medina es que quien tiene que resolver la suerte y el destino de Jan Alain por ese tema en particular es Lisandro Macarrulla. Eso es lo que está pasando. Y es ahí donde el juego se le está trancando a Jan Alain. Y atención, Carlos Balcácer. Porque voy a revelar algo ahora que lo involucra a él. Y me voy a adelantar, que me desmienta. Carlos Balcácer ha tenido comunicación con el entorno de Danilo Medina. No directamente con Danilo. Con el entorno de Danilo. Gente a la cual él le dice esto. Esa gente le lleva la información al presidente Medina y el presidente le devuelve a esa gente y esa gente le dice a Balcácer. Así es el asunto. Oigan bien. Carlos Balcácer ha estado operando sobre la base de qué manera Danilo Medina puede hacer. Yo no sé qué honestamente. Pero puede hacer algo para que cambie la suerte de Jan Alain. Yo no sé si es que está pensando que Danilo hable con Hipólito y que Hipólito hable con Luis. Yo no sé. Porque honestamente no veo cómo Danilo puede ayudar a Jan Alain. Pero lo que ha recibido Carlos Balcácer. Oigan esto. De mano de esas personas. Yo imagino que se lo maquillaron. Imagino que se lo dijeron de una manera más humana. Pero yo les voy a traducir cuál es el mensaje que recibió Carlos Balcácer. Que a su vez le tocará hacérselo llegar a Jan Alain. Al ex procurador que se dé tranquilo. Que coja su vuelta. Que busque la forma de que eso no pase de 10 años. Pero que ni se le ocurra involucrar al número uno. El número uno es el expresidente Medina. En todo caso lo que le están diciendo es. Óyeme. Y eso fue lo que le dijeron. Yo lo voy a poner de manera grosera. Ya tú disfrutaste. Ya tú gozaste. Tírate para arriba. Ahora te toca coger tu tablazo. Tablazo. Y cuando tú salgas. Procura hacer las cosas. Hijo mío. Que cuando tú salgas. Tengas con qué disfrutar el resto de tu vida. Ese fue el mensaje que le mandaron a Jan Alain con Carlos Balcácer. Y yo lo desafío. Bueno, estuve aquí en mi programa. Y me diga que eso no es así en mi cara. Que eso es mentira. Lo desafío. Repito. Carlos Balcácer trató de comunicarse con Danilo Medina. El intermediario le llevó el mensaje al expresidente. Y el mensaje que le envió luego el intermediario a Carlos Balcácer para que se lo pase a Jan Alain es que fúmate lo que viene. No menciones al expresidente y procura articularlo todo para que cuando tú salgas disfrutes tranquilo el resto de tu vida. Ese fue el mensaje del entorno de Danilo Medina para el ex procurador. Se lo dieron a Carlos Balcácer. Así están las cosas en este tema, señores. Se complican a raíz de los nombres de familias poderosas que están involucradas ahora en el expediente. Y ese hallazgo, esa filtración, es una prueba más de lo que vengo diciendo desde hace meses. Miriam Germán tiene su agenda. Jenny Bernice y Wilson Camacho tienen la suya. Porque si hubiese sido lo opuesto, es decir, que la agenda de ellos hubiese sido la del presidente. Miren, señores, que ni de relajo aparecen esos nombres de esas familias poderosas en el expediente de la operación Medusa. No clasificados de impolíticamente correcto. Estoy conduciendo ahora mismo un Porsche Panamera 4S Quick Turbo año 2018 a un precio irresistible de oportunidad. Es un vehículo que ronda en el mercado de los 115 mil dólares. Pero este, este específico en particular, está a un precio mucho más accesible que eso que ya he dicho. Llámanos o escríbenos al número que ves en pantalla ahora mismo si quieres tener, digamos, la oportunidad, ¿no? De entrarle un buen dominicano a un vehículo de este calibre al precio que se tiene en especial en los clasificados de impolíticamente correcto. Porsche Panamera 4S año 2018 Quick Turbo, todo en leather, doble zoom roof, seis cilindros, por cierto. Este coche tiene un driving sencillamente espectacular. Se siente cómodo el contacto con, digamos, con la pista. Y tiene una panorámica, una pantalla bastante, bastante ancha, ¿no? Y muy, o sea, el diseño es tremendo también, señores. Este, este, este coche, este carro está, repito, por encima de los 115 mil dólares. 115 mil dólares en un mercado local. Pero, este en particular está a un precio de oportunidad. Año 2018. Este es el Porsche Panamera 4S Quick Turbo. Andando en las calles de Santo Domingo con él. Color rojo por dentro. Tú también puedes, digamos, darle una jugadita si estás interesado en adquirir este vehículo al precio de oportunidad que se tiene acá en los clasificados de impolíticamente correcto. Y, de paso, aprovecho para recordarles que ustedes también pueden poner en venta sus artículos a través de, a través de los clasificados de impolíticamente correctos. Puede ser un vehículo, puede ser una casa, en fin, no tienes que pagar por ello. Solo nos ponemos de acuerdo en cuanto a una mínima comisión de venta. Los clasificados de impolíticamente correctos. Vamos ya rumbo a la oficina. ¿No? Un paseo tremendo. O sea, en este tipo de vehículos de lujo, realmente se siente una gran diferencia, por así decirlo. Y no como el eslogan angel del supermercado en cuestión. Viaja Tours tiene para la familia dominicana, en especial para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre. Gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Señores, estamos en Patreon. Apóyennos. Todo aquel que entiende que esto tiene que seguir en pie puede entrar ahora mismo a la etiqueta que sale aquí, ¿no? Hace clic y entras. Nosotros estamos constantemente usando estos recursos para comprar más equipos. Tenemos más personal, tenemos libretistas, productores y también comentaristas. Y estamos confeccionando un nuevo estudio. Todo gracias a los aportes de ustedes en Patreon que se han convertido en nuestros financistas. Así que también, si no te has suscrito, hazlo, activa la campanita, comparte, da like y comenta. Gracias a todos de antemano. La farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia medical GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. Un consejo sano al doctor Ricardo Nieves. Lo recuerdo de los tiempos de la Z-101 con José Laluz. Entre él y José estaban destinados a ser los relevos de Álvaro Arbelo en la Z-101. Pero luego a Bienvenido Rodríguez, que tuvo unos procesos judiciales ahí con este señor, con Juan Luis Guerra, quebró porque Juan Luis ganó la demanda en el exterior y tuvo Bienvenido que pagarle una cantidad de dinero considerable a Juan Luis. Entonces, eso lo obligó a tener que empeñar la línea editorial de la emisora. Un político, digamos, una de las manos derechas de Danilo Medina fue quien fletó a Bienvenido a cambio de que esa emisora empeñara su línea editorial. Vinieron entonces los problemas con Eddie Alcántara, con el mismo Ricardo Nieves, con Aníbal Herrera, etc. Rosa también, que tuvo que irse. He hecho una lista, pero me quedo corto. Bienvenido quiebra y pasa a depender del palacio. Pasa a depender de José Ramón Peralta. Pero ustedes saben cómo es Peralta. Ahora, eso terminó de arruinar y sepultar a la Z-101. Pero Ricardo sale, se va a trabajar con Antonio Espallat, y ahí ya en varias ocasiones ha hablado de retirarse de los medios. Hace unos meses se fue, fue noticia nacional. Sin embargo, a los pocos días volvió y ahora hace un comeback diciendo lo mismo. Que está cansado de los medios tradicionales y que se va. Yo le diría a Ricardo que lo haga a la inversa. Ya no digas más que te vas. Sencillamente, y después, ah, no fui, es que no vuelvo, ya renuncié. Porque estás poniendo en riesgo tu credibilidad. A mí no me interesa saber por qué ese joguito de que digo que me voy, pero no me voy, etc. Ahora, llegar a un punto en el cual la gente comenzará, si no es que ya lo está haciendo, comenzará a cuestionar eso. Y por exención, tú sabes perfectamente cómo funciona la mente humana, comenzará entonces a dudar de otras cosas. Y en el caso de Ricardo, él no tiene el beneficio que tengo yo. Yo soy un comentarista. O sea, yo no necesariamente ando dando primicias. Los comentarios tienen una carga de especulación. Tienen una carga de, digamos, de el escenario puede ser así. Porque es un comentario. Es una reflexión. Uno toma trazos de la realidad, informaciones a medias que llegan, y trata de empaquetarlo todo. Pero Ricardo, a men de cada comentarios, también da primicias. También dice tal cosa, que medio ambiente, que en Santiago, un poderoso, etc. A él, el tema de la credibilidad le es más, digamos, más importante que a cualquier comentarista que viva en sí de los análisis. Porque, repito, él da primicias. A Ricardo Nieves no le luce estar con ese juguito de que me voy, me cansé. Y una semana después, se aparece como que no ha dicho nada. Es un consejo sano. Y lo digo porque vuelvo a ver esto de que te vas. De que estás cansado. El día que usted esté cansado, simplemente váyase a su casa a descansar. Y haga lo que mentalmente le haga sentir más tranquilo. Pero no comprometas algo que te has ganado, a fuerza de leerte tantos libros, a fuerza de no quebrarte ante los poderosos. Estás echando por la borda todo eso, con algo tan cotidiano. Estoy cansado, me voy. No, 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 no. No repitas más eso. Y el día que te vayas a ir, haz como que te vas y vete. Y ahí todo quedó. No tienes por qué exponer o más bien poner en riesgo tu credibilidad. Sano consejo, Aneo de Santos, 40 años. Imagino que me llevarás algunos 15, no sé. Pero caramba, lo digo para que las cosas en torno a tu carrera, en los medios, terminen como comenzaron. Bien.